La reina le ha regalado a su familia una aparición en el bautizo compartido de los bebés August y Lucas Philippe, un momento de alivio para los fanáticos reales preocupados por la salud de la monarca Su Majestad asistió a la ceremonia en la Capilla Real de Todos los Santos en Windsor Great Park. Su asistencia al bautizo de sus dos bisnietos sigue a una cancelación de último minuto en el Cenotafio el Domingo del Recuerdo, ya que sufrió un esguince en la espalda. Originalmente se temió que la monarca tuviera que retirarse del evento especial después de que no la vieron llegar a la iglesia. El Palacio de Buckingham se mantuvo callado sobre los planes de la reina, pero los conocedores han confirmado que Su Majestad hizo el servicio. Se entiende que la decisión sobre si la reina iba a asistir al bautizo se dejaba hasta el último minuto. Se cree que poder presenciar el bautismo de los hijos de Zara Tyndall y la princesa Eugene y significa mucho para la monarca. Últimamente ha tenido que perderse una serie de eventos debido a un problema de salud que la obligó a pasar una noche en el hospital, luego, los médicos le ordenaron que descansara. Se cree que compartir este momento especial compensa la decepción que la reina ha sentido como resultado de tener que alejarse de algunos de sus deberes. El bautizo conjunto podría ser el primero de este tipo para la casa real. También la comentarista Penny Janard dijo, «Nunca escuché que dos bebés reales fueran bautizados juntos de esta manera». Ella agregó, «La reina es muy espiritual, un bautizo es una ocasión muy importante para el jefe de la iglesia de Inglaterra y estar allí será de gran importancia para el jefe de la iglesia de Inglaterra y estar allí será de gran importancia para ella». Le gustan mucho Zara y Mike, y también Eugene. Las preocupaciones sobre la salud de la reina han surgido en las últimas semanas después de que se vio obligada a retirarse de varios compromisos más recientemente, la reina, de 95 años, no pudo asistir a la ceremonia del cenotafio el domingo del recuerdo después de sufrir un esguince en la espalda. Tras el susto de salud de la reina, el palacio de Buckingham eliminó los eventos planificados para la semana de la ocupada agenda de la reina para que pudiera descansar en los consejos del médico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!